Música Cerna Pesca detectó la presencia de veneno diarreico en una muestra efectuada en las costas de Tubul del Golfo de Arauco. La toxina marina si se presenta en abundancia, constituía la denominada marea roja. Por eso las autoridades ya realizaron los procedimientos de contingencia con la Ceremi de Salud y la Capitanía de Puerto de Coronel, donde se determinó el pasado viernes 24 el cierre del área PSMB. La ampliación de la cocina, el cambio de las raciones alimentarias, aumentando el almuerzo y disminuyendo los desayunos, fueron las medidas acordadas entre las autoridades del DAEM, municipio de Talcahuano, dirigentes estudiantiles, representantes de la Junaep y el director del Liceo A21 para los alumnos de este establecimiento educacional. Comenzó esto el lunes pasado y la verdad es que mejoró ostensiblemente la calidad de la comida que están recibiendo los alumnos en el almuerzo y hemos estado chequeando en el mismo comedor, así que estamos tranquilos, ya el problema parece superado. Con la ceremonia de izamiento del pavillón patrio, Carabineros de Talcahuano conmemoró el aniversario número 88 de la institución. Además se condecoró a los oficiales que cumplieron 30 años de servicio y se recordó a los mártires policiales. Considero que es una muy bonita fecha, es un acto republicano donde las fuerzas vías de la comuna y especialmente nosotros, estos 88 años creo que son fructíferos, de mucho tesón, de mucho corazón y eso ha permitido que nuestra institución cada vez esté mejor posicionada. Se mantiene la huelga de hambre al interior de la Catedral de Concepción. Manuel Pereira de 59 años sufrió una descompensación y fue trasladado al hospital regional, mientras que el Intendente Rodrigo Díaz presentó un recurso de protección para garantizar controles de salud. Los manifestantes cumplieron este lunes cinco días en esta condición.